En esta fecha de vacaciones los padres de familia deben fortalecer la literatura con sus hijos debido a que es importante ya que contribuye al desarrollo social, emocional y cognitivo del niño, recomendó Aleida Ortiz, promotora de libros para niños. Nosotros invitamos a todos los padres a que aprovechen esta oportunidad de vacaciones para llevar a sus hijos a la biblioteca, si tienen cerca alguna biblioteca o si tienen la posibilidad de comprar libros, entonces recomendamos esto pues de que incentiven a sus hijos en el tema de la lectura. Hay una gran variedad de libros, por ejemplo en nuestros rincones de cuentos, en nuestros espacios de lectura y pueden encontrar muchos libros interesantes y divertidos. Creo que este es el tiempo oportuno para pasar en familia. Asimismo también obsequiarles un libro a los niños porque es un regalo pues eterno para toda la vida y es una cajita de sorpresas porque dentro se encuentran un montón de historias. Es una oportunidad para conectar con sus hijos, es una oportunidad para desarrollar varias habilidades a nivel cognitivo pero también para divertirse, no solamente para que los niños aprendan y sean pues unas personas inteligentes. Es también para que disfruten, así como disfrutan comerse un helado, como disfrutan ir al cine, como disfrutan ir al parque. Entonces plantear un libro desde la perspectiva de diversión y placer es una excelente oportunidad. Ortiz sugirió que entre los libros que deberían leer están los de cuento y algunos alusivos a la Navidad. Hay libros clásicos, un cuento de Navidad, Anita la Fosforera por ejemplo, solo por mencionar alguno, El hombrecito de jengibre, El expreso polar, que hay una película de hecho. Entonces eso solo por mencionar algunos títulos pero tenemos libros bien bonitos y los libros de calidad y los libros clásicos no siempre terminan con finales felices. Entonces no es como la típica historia con el típico asunto de que terminan todos felices. Pero es bien bonito el hecho de que los niños reflexionen porque los libros a eso nos llevan, a reflexionar, a desarrollar el pensamiento crítico y a tener temas de conversación. Los libros son un instrumento detonador al diálogo. Entonces es bien bonito porque los niños son eso, son seres pensantes con los que podemos hablar, conversar y podremos irlo formando. Entonces no solamente te voy a contar un cuento porque eso es para niños. Los niños hacen muchas preguntas, los niños son su... Noticias 12, Darlen Tellez.